¿Qué tal chicos? ¿Qué tal les sean? Un nuevo día y pues un nuevo video de charlas de Runeterra. La verdad que estoy, pero que me cago para dentro, sorprendido de todo lo que anunciaron el día de hoy. Bastante, pero que bastante, o verga, sí, sorprendido, no me esperaba esta verga tan... Bueno, lo había hablado, lo estaba hablando con el equipo, y dije que... Estaba hablando con el capitano y le había mencionado que tenía que llegar este año por temas de que, bueno, lo habían anunciado el año pasado. En el roadmap que sacaron, la ruta de planes de lanzamiento de expansiones y todo el tema, no hicieron mención del campeonato mundial. Por más que ya lo habían mencionado el año pasado, entonces, bueno, era muy obvio que tenía que llegar en la segunda parte o a finales de año. Cosa que, pues sí, tal y como lo anunciaron el día de hoy, va a ser así. Y entonces, realmente, poquito más que decir, vamos a leer el artículo que acaban de publicar en la página oficial de Relations of Runeterra, en español. Y también mostrarles una breve infografía para que entiendan un poquito cómo se va a dividir el tema. Cualquiera puede llegar al campeonato mundial, es una puta locura, la verdad que sí. Este, es básicamente como el siguiente nivel de lo que vendrían a ser los seasonals, ¿de acuerdo? Lo cual ya de por sí es bastante, pero está tremendo. Está tremendo porque, bueno, esto lo iremos hablando durante el video, pero la cantidad de jugadores que se van a lanzar o se van a aventurar a Legends of Runeterra va a ser tremenda. ¿De acuerdo? Yo sé que muchos de nosotros somos casuales, normal, no pasa absolutamente nada, pero muchísimos jugadores de otros juegos de cartas solo estaban esperando una excusa como esta, ¿de acuerdo? Que, siendo sinceros, la excusa es monetaria, ¿de acuerdo? Quiero son torneos, quiero una mejor escena competitiva para poder lanzarme. Y muchos están esperando eso, así que esto es un incentivo, pero de puta madre, para que la escena crezca. O sea, ya es un campeonato mundial, o sea, esto ya, estamos hablando un poquito, estamos hablando un poquito de la Worlds. Obviamente, porque en los comentarios ya me los voy a venir, no comparen esto con la Worlds de LoL en ningún sentido, a nivel, este, de, 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 ¿cómo decirlo? A nivel de inversión, no se puede ni siquiera comparar esto, esto, bueno, esto está, esto, esto es otro nivel tan simple como eso, no tiene por qué ser mejor o peor, además de que es un juego de cartas, ¿ok? Así que, vamos a ver qué onda, qué ganitas le tengo a esto, ¿te acuerdo? Mientras vayan mostrando, mostrando más cositas, le tengo muchísimas ganas y, realmente, bueno, vamos a leer el artículo y un poquito más. Entonces, Linguini, vamos a ver qué onda por acá, vamos a leer, con mucho librista Virga, gente, con vuestro permiso, este, a ver, a ver, a ver, ok. Campeonato Mundial de Legends of Runeterra, ok, anunciamos el Campeonato Mundial de las Leyendas del Señor Runeterra, el pin, el pináculo de LoL reunirá a los mejores jugadores para competir por fama y la gloria, ¡uh, lo Virgo, güey! Ok, hace casi un año se lanzó Legends of Runeterra de forma oficial en todo el mundo. A lo largo de este tiempo hemos visto a los jugadores desarrollar masos y habilidades que han redefinido por completo la forma de jugar a LoL al nivel, al más alto nivel. Hace finales del 2020 presentamos los torneos de temporada, nuestro siguiente paso para elevar la escena competitiva. Nos ha encantado ver a miles de jugadores batallar para hacerse con el título de campeón en los torneos de las temporadas Monumentos de Poder y Creación Cósmica. Nos complace anunciar nuestro hito más competitivo a la fecha, el Campeonato Mundial de Legends of Runeterra. Un evento masivo global que ofrece tanto a fanáticos como a jugadores una nueva oportunidad de jugar como nunca antes lo habían hecho al llevar el juego competitivo en LoL a otro nivel. Las clasificatorias y la final del Campeonato Mundial tendrán lugar este septiembre, la recalcada conchísima de tu madre. 64 jugadores de América, Europa y Asia junto con varios participantes de las clasificatorias y del torneo de temporada competirán por un lugar en las finales del Campeonato Mundial con un fondo de premios de 200.000 verdes, dolarucos, dólares, bueno, 200.000 dolarucos, ok. Vale, esto se divide en 64 jugadores de América competirán por 6 lugares en la final. 64 jugadores de Europa competirán por 5 lugares en la final. 64 jugadores de Asia se combinarán con 64 jugadores de Sudeste Asiático y competirán por 5 lugares en la final. Los competidores podrán clasificarse para el Campeonato Mundial de 3 maneras, ojo a esto, que se basarán en sus resultados en los torneos de temporada o en las partidas clasificatorias, es decir que cualquiera realmente puede clasificar a esta perquería, verga. Está tremendo, está tremendo porque le otorgan muchísimo más peso al ladder, ¿de acuerdo? A que realmente tienes que grindear. Aún tienes, o sea, a lo que hoy, aún tienes, o sea, aún ahí existe la posibilidad de que cada quien se adapte a su estilo de juego. Que lo tuyo es el Seasonal, que lo tuyo es el Seasonal, el competitivo, bueno, ahí lo tienes. Intenta ganar el Seasonal, ¿de acuerdo? Que está tremendo. O lo tuyo es grindear en el ladder LP todos los malditos días de tu puta existencia como si fuese un maldito, este, no sé, no sé, superhéroe, no sé qué sé yo, porque esto es inhumano en todo el sentido de la palabra. Está bien, no pasa nada, ponte a grindear todo el maldito día que tienes chance de entrar en el torneo mundial solo por ladder. Pero bueno, los jugadores también recibirán puntos de forma retroactiva según los resultados obtenidos de paso en las temporadas de Monumentos de Poder y Creación Cósmica, es decir, en las dos temporadas anteriores. La lista de los mejores jugadores y sus puntos totales estará disponible en el sitio web oficial de Adelations of Runeterra y se actualizará después de cada torneo de temporada, después del Seasonal. Esto, para que entiendan, estos 64 jugadores de cada región se dividen la siguiente forma. 22 jugadores provenientes de las clasificatorias, es decir, los puntos se otorgan según vuestro rango final, vuestro rango al final de la temporada. Solo los jugadores de maestro recibirán puntos, obviamente. O sea, tienes que ser el máximo rango, obvio. Los 22 jugadores de cada región, tras la fecha límite, conseguirán un puesto para los torneos de clasificación del Campeonato Mundial. Ojo a eso, porque es otro torneo. La puntuación de los jugadores se determinará según sus dos mejores resultados en las cinco temporadas previas al Campeonato Mundial. O sea, que toma en cuenta todo tu desempeño durante ese año. O sea, que tienes que ser un maldito vagabundo de mierda, un verdugo del carajo para poder clasificar, o por lo menos para tener un buen estatus. De paso, 20 jugadores de las finales de los torneos de temporada. O sea, que si llegas hasta la final de algún Seasonal, ya tienes el chance. Los cuatro mejores jugadores de cada uno de los cinco torneos de temporada de cada región, tendrán un puesto asegurado en los torneos de clasificación del Campeonato Mundial. Si algún jugador aparece por duplicado, cederá su puesto a otros según los puntos de los torneos de temporada. 22 jugadores, y por último, 22 jugadores de los puntos de los torneos de temporada. Los puntos se otorgan según los resultados de cada torneo de temporada. Tanto en la fase de rondas abiertas como en la de los play-offs del torneo de temporada. Se otorgará un punto por cada partida ganada. Se combinarán los puntos de todas las temporadas en un solo total. Ojo a eso. Ojo a eso. Porque, ok, supongamos que llegaste a la final de algún Seasonal, pero no participaste en el Seasonal o directamente no clasificaste en el siguiente. ¿De acuerdo? Esto le da chance también a aquellos que solo, que bueno, no llegaron a la final de ningún Seasonal, pero tuvieron buenos puntos acumulados durante todo el año. ¿De acuerdo? Durante todos los Seasonals que hay. Entonces, o sea, le da un poco de chance a todos. Al que grindean el ladder, a los finalistas de algún Seasonal ya tienen seguro su puesto. Y de paso, si tuviste un buen desempeño durante todo el año en todos los Seasonals, pues tienes chance también de participar. Ok. Ok. Esto está tremendo. Las cosas como son. Esto está... Esto está tremendo, gente. Esto está tremendo porque esto está... Esto está tremendo. Esto es increíble que tan... Estos tienen, yo siempre lo digo, no tienen ni puta idea de que un juego como Lord tenga toda esta verga de manera tan rápida. A la mierda, cuando pasó lo del Seasonal, cuando lo anunciaron ya de por sí era una puta locura. Pero esto es... A la verga. A ver. Después de que los 16 finalistas demuestren ser los mejores en su región, pasaremos a la final del Campeonato Mundial, donde habrá 200 mil dólares en premio para los mejores competidores. Estos jugadores competirán en una fase de grupos en donde solo 4 jugadores se enfrentarán en el modo Todos Contra Todos. Los dos mejores finalistas de cada grupo avanzarán a la final. Una fase de eliminación simple en donde coronaremos al primer campeón mundial de Lord. A medida que nos acerquemos al evento, daremos más información sobre los participantes clasificados, los detalles de la transmisión y el torneo en general. Así que no olvides revisar con frecuencia este sitio y los canales de redes sociales oficiales de Legends of Runeterra. Bueno, todo esto lo tienen abajo en la descripción del video, por si alguno quiera leer el artículo. Les aclaro también que, a ver, por ello en Twitter ya hay muchos que obviamente clasificaron Pushpi, por ejemplo, nuestro querido mexicano que ganó el Seasonal antepasado. Antepasado, sí, el antepasado, que ya lo entrevisté en el canal. Ya Pushpi ya tiene su puesto al torneo mundial, lo cual es inmenso esta verga, es inmenso. Pero bueno, les voy a mostrar una pequeña gráfica, pero por si alguno no entiende, pues qué sé yo, Slay, explícame como si fuese un retrasado. Yo no pasa nada, pero siento aquí inclusión por todos lados. A ver. Vale, vean esta verga como un resumen para que entiendan un poquito de cómo va a ser la clasificación, por si alguno no entendió la redacción de la gente de Riot. Igualmente eso está en Poe2Guess, pero no pasa nada, es fácil la verdad de entender. Ok, 64 jugadores de América tienen 6 puestos para entrar al campeonato mundial. 64, bueno, para 6 finalistas, 64 jugadores de Europa serían 5 y 128 jugadores entre Asia y Asia del Suroeste, si no me equivoco, no recuerdo bien, 5 finalistas, ¿de acuerdo? Lo cual hacen en total 16 jugadores que irán al campeonato mundial. Ok, ahora, ¿cuáles son las 3 formas de participar? Repito nuevamente por si alguno no entendió. Bueno, primero 22 jugadores con la mejor clasificación en las últimas 5 temporadas, ¿de acuerdo? Bueno, en la mejor posición en el ladder, ¿de acuerdo? O sea, que se toma mucho en cuenta qué tanto puedes grindear, ¿de acuerdo? Esto me encanta, de nuevo, porque, nada chicos, porque esto es lo que hemos hablado, por ejemplo, con Papito J. Mondad, ¿de acuerdo? Que él mismo comente que le fascina el ladder, le fascina grindear, todo este rollo, y que, por ejemplo, a mí no va conmigo, ¿de acuerdo? Pero, de acuerdo, le das oportunidades a ese tipo de jugadores que realmente, pues de alguna forma u otra, o tienen el tiempo directamente, o directamente le gustan, no tienen tiempo para estar en torneos, para estar un sábado entero sentados, porque capaz le da ladilla, me pasa a mí a veces con el poro furioso, entonces, pero, de repente, hay gente que les gusta jugar de madrugadita, y ponerse a jugar hasta quemarse las pestañas, me parece totalmente perfecto. De paso, ya por allí, les tienen a los que grindean, de segundo tenemos a los 20 jugadores, que formarán 20 jugadores, que habrán formado parte en las últimas 5 ediciones de los torneos de temporada, es decir, los que hayan entrado en los 4 finalistas de alguna de estas ediciones, ya tienen su puesto asegurado en el campeonato, pues sí, van a entrar en el campeonato mundial. Entonces, ya le das una oportunidad a todos los finalistas del Seasonal, ¿de acuerdo? Porque, coño, si llegaste al Seasonal, pero, chito, lo más que vamos a hacer contigo es asegurar de que tengas tu puesto entre esos 64 jugadores, que después tienen que batallarse por estos 5 o 6 puestos finalistas. Este, y por último, pero no menos importante, 22 jugadores con el mayor rendimiento, mayor puntuación durante los últimos 5 torneos de temporada, pues, de ese año, ¿de acuerdo? Ok, no llega hasta la final, no pasa nada, no llega a la final Slade, no llega a la final de ningún Seasonal, pero, pues, coño, tuve buen rendimiento, qué sé yo, llega a los octavos, que es que, verga, pues, aquí tienes también tu oportunidad de participar en el campeonato mundial. A la verga, a la verga, a la verga. Y, bueno, gente, realmente, poquito más que decir. Por cierto, esta gráfica que están viendo es de Thiago Lor, un brasilero que, bueno, hace torneitos y... Yo siempre lo comparo a él como el Santiago, de nosotros que Argentina, pero de Brasil, ¿no? Este, comparte estadísticas, torneo, contenido de buena calidad, recomiendo que lo sigan. Thiago Lor, es más, voy a expandir esto acá, porque capaz no lo están viendo. Este, acá les dejo, ahí lo están viendo. Thiago Lor, aquí lo ven, aquí lo ven, aquí lo ven. Ahí está, Thiago Lor, ok, para que lo vean, ¿no? Este, y realmente poquito más gente. Estoy totalmente encantado con esto, porque le da una oportunidad a todo. Y yo creo que, bueno, con eso quejas no hay. Muchos que participan, participamos de alguna forma en equipos y todo el rollo, yo sé que a muchos les gusta ese estilo de formato, ese tipo de ligas, pero bueno, eso depende ya de agentes externos a Riot Games, ¿de acuerdo? Y a Riot Games, pues ya, 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 ya nos complació con los seasonals, ya nos complació de paso con el campeonato mundial. Ahora, pues, dependiendo, esto obviamente tiene que mejorar la popularidad del juego de alguna forma, con eso el rendimiento en distintas plataformas, en redes sociales y todo el rollo. La popularidad, básicamente. Y si eso sucede, pues más, pues, no sé, más inversionistas tienen que llegar eventualmente a largo plazo y pues cuando eso suceda, tendremos nuevas ligas, nuevas ligas y todo este rollo. Circuitos regionales sería lo ideal, pero bueno, y eso sería fantasear un poco. Pero sinceramente hablando, podemos hacerlo, es decir, podemos fantasear con todo lo que nos han dado hasta ahora. Yo creo que fantasear es de las poquitas, no sé, es las poquitas cosas que podemos hacer con Lord, porque realmente nos han complacido y creo que es innegable que estos hijos de puta le han puesto demasiado trabajo al juego. Un año, un año, y ya tenemos un campeonato mundial. Un maldito año. Gente, recuerden que esto lo tienen en Spotify, me pueden seguir en las redes sociales, grupo de Facebook, Discord también, apóyeme con un likeazo, suscríbanse si no están suscritos, me pueden colaborar en Patreon si realmente lo desean, yo estaría totalmente agradecido, de corazón. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro, gente bella. Un beso enorme. Adiós.